Hasta que amanezca, vámonos de fiesta, hasta que amanezca, siempre te voy a amar, nunca te voy a olvidar, hasta que amanezca, vámonos de fiesta, nunca te voy a olvidar, siempre te voy a amar, al lado mío, quédate conmigo, te voy a tener en mi castillo, en la playa cerca del mar, toda la mañana te voy a amar, quiero besar, me quiero enamorar, desde que te conocí te quería besar, ahora se hizo realidad, ahora conmigo tú estás, baby, te voy a amar, me estoy ilusionando y me vuelvo a ilusionar, si no te vuelvo a mirar, dime dónde te puedo yo encontrar, te voy a encontrar, en la playa yo te voy a buscar, bajo la piedra yo te voy a buscar, y te voy a encontrar, hasta que amanezca, vámonos de fiesta, hasta que amanezca, siempre te voy a amar, nunca te voy a amar, nunca te voy a olvidar, hasta que amanezca, vámonos de fiesta, nunca te voy a olvidar, siempre te voy a amar, siempre te voy a amar, siempre te voy a amar, you're the only girl in my mind, I just wanna vibe, like day to the night, let's get sunny side, I just wanna see if it's right, I wanna see it's worth my time, cause I know if it's worth my grind, you'll spark, yeah, you will shine, and something I can't leave behind, I know that we got up on it, that shit's really strong, I can't leave behind, I can't leave behind, yeah, don't know why I felt so right, yeah, hasta que amanezca, vámonos de fiesta, hasta que amanezca, siempre te voy a amar, nunca te voy a olvidar, hasta que amanezca, vámonos de fiesta, vámonos de fiesta, nunca te voy a olvidar, siempre te voy a amar, meándome aumentado, y hasta que amanezca, simplemente te voy a humidir de fiesta, Sureign Ph canned 2019 2018